Ahorita aquí ya voy para mi casa y así se mira el camino, se mira como que hay neblina, pero se oye, se oye allá arriba que los que viven más así allá en la montañita, ellos andan limpiando por ellos mismos allá, no se alcanza a ver una casita por allá arriba, pero todos ellos ahí están, sus botes de basura donde ellos viven allá. Algunos viven por allá y allá está hasta allá. Se mira que está un tractorcito donde ellos ahora ya andan limpiando porque hay unas personas, unos señores que dicen que en toda la semana pasada no pudieron salir de sus casas y ellos ya necesitan pues ir a trabajar o ir a comprar algunas cosas. Y yo aquí voy caminando, pero de aquí todavía me queda una curva así como una lomita para arriba, pero está bien bonito, se siente bien rico el clima, bien agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!